En la quincena del mar se despliega ser su marido En la quincena del mar se despliega ser su marido Porque en su alta vida sigue su peregrino Porque en su alta vida sigue su peregrino En su suente peregrino pasará con una aventura Sobre el peregrino pasará con una aventura Pero no son esos misterios, su producingu para ganar No son esos misterios, su producingu para ganar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!